¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia para mi canal El Diario de Lizzy. Después de mucho, 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 mucho tiempo estoy volviendo a grabar un nuevo video, un nuevo vlog para mi canal. Ese tenía abandonado porque tenía una rutina muy consecutiva, era muy común trabajar de la mañana hasta la noche. Entonces no había la forma de grabarles un vlog contándoles de mi rutina. Actualmente ya no estoy trabajando porque la verdad es que en el trabajo donde estaba era un ambiente horrible. No me gustaba y ya de hace mucho tiempo he estado teniendo ese problema, mucho, mucho hostigamiento. Y así que preferí retirarme, darme un paso acostado para, para estar mucho más tranquila. Y pues sí, actualmente me encuentro mucho más tranquila dedicándome a lo millo, viendo nuevos proyectos, haciendo trabajos freelance. Y la verdad es que todo va marchando bien porque la tranquilidad de una persona es mucho mejor que estar en un lugar donde es hostigal. Así que vamos a dejar todo lo malo atrás y vamos a empezar todo nuevo. Ya estamos primero de octubre, un nuevo mes. No es mes morado. Yo ahorita estaba un desorden porque me he levantado y me he levantado recién y creo que ya son las 10 de la mañana. Eso es lo bueno de no trabajar. Y sí, está desordenado. Así que tengo que arreglar. También acomodar mi escritorio porque ya esto todo es mi espacio mío de mí, solo, solo de mí. Y porque antes les había comentado que compartía la habitación con mi hermana. Pero ahora ya no. Ahora cuento con mi propia habitación. Y también en el mes pasado me compré mi ropero. Les voy a mostrar. Este de aquí es mi ropero, el que me compré. Es de tres piezas. Una pieza que es toda la parte de abajo de los cajones. La segunda pieza es la parte del medio. Y la tercera pieza, la parte de arriba. Me compré de este color, aunque yo quería un color blanquito, pero fue muy difícil encontrarlos. Así que me animé por este color, que no está nada mal. También está bonito. Tiene texturas en rayitas. Y la verdad es que sí me gustó. Y bueno, acá ya van a poder. Ya está toda mi ropa. Aunque ahí se ha desarreglado un poco, pero acá guardo. Toda la parte de aquí es mi ropa de chompas, polos. Estos son un par de medias que me compré cuando me fui a agamarra hace poco. Igual acá también tengo algunas cositas extras. Y en la parte de acá ya está todo lo que son pantalones. Estos son pantalones trills que tengo bastantes, que normalmente usaba para ir al trabajo. Este pantalón de aquí hasta el día de hoy no me he puesto. Es un pantalón de telita a cuadritos. Pensé que me iba a poner para ir a la empresa, pero no tuve la oportunidad. Y así que todavía no la he estrenado. En la parte del medio ya coloco lo que son mis jeans. Excepciones. Este de acá es mi pijama. Que simplemente lo coloqué aquí porque me dio flojera. Igual esta. Pero normalmente acá suelo poner mis jeans. Y al final, pues pongo mis otros pantalones que son para uso diario. De igual manera me falta acomodar esta parte. Acá está mi short, mis shorts, pantalones de uso. Y también tiene este compartimiento donde están todas mis chompas. Chompas, casacas, abrigos. Aquí está todo. Y este es donde ocupa mucho mayor espacio. Y al final, tengo este compartimiento donde me permite guardar varias cositas. Bueno, en mi caso yo he puesto estos tipos de objetos que tengo. Mi chanchito. Mi vacancio. Tiene dinero. Mi talco. Cremas. Cremas de las cuales yo ni los uso. Acá también tengo perfume. Estoy en pijama, como pueden ver. Además, me ha aparecido. Acá tengo este granito que me apareció. Y lo reventí porque estaba así todo maduro. Y se veía feo. Y me ha quedado así. Me ha quedado muy feo. Está en un punto rojito. Ya me imagino que va a desaparecer. Y la verdad es que mi cara se ha quedado bien feo con las marcas. Porque me habían aparecido por acá bastante acné. Miren, tengo bastantes marcas por secuelas del acné. Bueno, la persona que me quiera me va a tener que querer con todo mi rostro de acné. Porque en el rostro no está el amor. Sino en la forma como uno se lleva. Listo. Ya me cambié. Bueno, es un pequeño peinado. Ya me estoy acostumbrando con el moño. Además que ya en la calle está haciendo un poquito de calor. Pero aquí hace frío. Ahorita lo que voy a hacer es salir un ratito. Lo bueno es que para que no se me note esta marca. O lo que tengo, lo que me ha aparecido aquí. Es usar mascarilla. Y de esa manera no se me note nada. Y pues voy a ir acompañada de mi pechito dulce. Como les había comentado. Miren, les ha salido unas heriditas. Y se rasca. Se seca y mi dulce se rasca. Y le sale, o sea, se hace más grande. De igual manera aquí también se está rascando. Y queremos ver que de una vez este leche en algún medicamento. Porque ya le han puesto su ampolla para que deje de picarle y deje de rascarse. Pero no hay forma. Le pica bastante. Yo creo que ese de ella es caracha. Y tenemos que sanarla. Y como nuestro perrita es albino. Entonces debemos tener mucho más cuidado con ella. Porque a veces su naricita para seco. Y ese es síntoma de que está mal o está enferma. Así que el día de hoy lo vamos a llevar al veterinario. No dulce, no mi bebé. Porque me preocupa bastante esto. Mira que feo. Se ve bien feo la verdad. Y me da pena. Me da mucha pena que esté así. La primera vez que le sale eso. Así que el día de hoy te vamos a llevar nuevamente al veterinario. No bebé. Y acá está su camita. Acá siempre le traemos. Y estaba todo anaranjado el día de ayer. Pero ahorita ya todo se le ha quitado con la toalla que se ha puesto ahí. No es que eso siempre para sí su toalla. Sino que al irse al techo se ensució toda la parte de atrás. Y todavía se nota que está todo anaranjado. Entonces todito la suciedad lo dejo en la toalla. Así que Dulce me va a acompañar. Vamos Dulce. Vamos a ir al comedoría. Vamos. Cuando le muestro a mi Dulce la correa. Se quiere poner. Ya sabes novia borchito. A ver. Ponte. Uy que bonita. Antes no se dejaba poner esta correa. Pero ahora ella misma lo busca. Por lo mismo que sabe. Que le vamos a sacar de la casa. Y eso es lo bueno. Que ella se va acostumbrando. Ya sabe en qué momento va a salir. Y en qué momento no va a salir de la casa. Y ya. Ahora sí. Vámonos Dulce. Vámonos. Luego de haber atendido ya a mi papá. Porque le tengo que servir su almuerzo. También ya almorzamos. Así que ya estamos con la barriga llena. No grabé esa parte porque ya creo que es algo íntimo. Lo que voy a hacer ahorita es acomodar mi habitación. Está todo un desorden. Así que manos a la obra. La cama listo. Ya está la camita. Ahora me falta. Toda esta zona. Acabo de traer mi laptop. Porque mi hermano lo acaba de formatear. Además como el teclado estaba dañado. También se cambió por uno nuevo. Así que. Tengo computadora. Y tengo la laptop. Para poder realizar mis trabajos. Solo que con este desorden. Uno no puede hacer nada. Así que ya me toca también por este lado acomodar. Por fin ya terminé de acomodar todo. Y Dulce está chequeando. Asegurándose que todo está acomodado. ¿No Dulce? Me da pena verle su orejita. Pero ya pronto tengo un Sakura. Está todo, 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 todo acomodadito. Limpio como debe ser, como debe estar. También acomodado por aquí. También esta parte. Ya la basura también ya lo vacié. Ahora lo que voy a hacer es terminar de configurar mi laptop. Porque mi hermano me estuvo ayudando en formatear. Pero creo que no lo ha culminado de hacer. Falta algunas utilidades como el drive del wifi. Porque no tiene ningún drive. Para poder jalar internet. Y no voy a poder usar. Lo que también voy a hacer es avanzar en algunas diseñas. Que estuve trabajando el día de ayer. También les dice. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, el video anterior no culminé de grabarlo. Por lo mismo que me puse a diseñar. Así que me queda hasta tarde haciendo eso. Y se me fue el tiempo. De aquí a dos semanas. O tres semanas. ¡Un nuevo video! Estoy grabando nuevamente. Más que todo para mencionarles. Que la siguiente semana me estaré yendo de viaje. Fuera de Lima. Más que todo para distraerme. Desestresarme. Porque es mes de septiembre y octubre. Y la verdad que esos dos meses no han sido mis días. Y así que dije. Bueno, me voy a dar un tiempo. Necesito relajarme. Necesito ir a la naturaleza. Necesito irme para... ¡Adele! ¡Ay! Acá estoy con mi dulce. ¿Se acuerdan que en el video que acaba de pasar mi dulce tenía heridas en la oreja? Pues mire, ya en sí ya no tiene mucho. Ya se ha sanado porque estuvo en tratamiento. Estábamos llevándole al veterinario. Y pobrecito. Hasta tres días se estuvieron poniéndole tres ampollas. Más que todo por lo mismo que había tenido infección. Y tenía un virus que le había transmitido las pulgas o garrapatas. Normalmente eso les dan a los perros cuando se les entran las garrapatas o pulgas. Lo bueno es que ya está mejor mi dulce y está más traviesa cada día. Y esta heridita en sí ya debería haber sanado por completo. Solo que mi dulce se para rascando y no le deja cicatrizar al 100%. Y si le ponemos el cono que va en su cabeza, eso les estresa más. Y el veterinario dijo que no es recomendable ponerla. Es mejor que esté ahí tranquila y que se sane, ¿no? Lo bueno es que también ya come para más juguetona y nos muerde cada rato. ¡No dulce! ¡Gui! ¡Eve gui! Como les estaba comentando, pues me estoy yendo de viaje la otra semana. Y así que tengo que alistar todas mis cosas. No he alistado nada de nada. Estaba viendo otros temas muy aparte. Y tengo que buscar primero dónde llevar mis cosas. Luego qué cosas tengo que llevar. Mis accesorios, mis cosas de hacer. Así que este video es para buscar una maleta. Porque no tengo una maleta de mano. Y además en el avión te piden que tengas ciertos tamaños de maleta. Y que pesen 10 kilos como máximo. Como yo no tengo una maleta de mano. Y yo puedo llevar una maleta que es de hombro. Entonces voy a buscar. Mi mamá tiene ahí. Porque yo no, como no suelo viajar mucho a lugares lejos. Entonces solamente ando con mochilas. Pero en este caso sí voy a tener que buscar en las cosas de mi mami. Y empezar a acomodar. No puedo creerle. Esto es lo único que encontré. Es una maleta pequeña. No creo que ni den 10 kilos. Y como no voy a meter ropa de invierno. Porque me han indicado que no lleven nada de ropa de invierno. Porque allá tienen bastante. Entonces lo que voy a llevar es más que todo ropa de verano. Zapatillas. Mis cosas de aseo. Y no creo que nada más. Yo creo que es suficiente. ¿Verdad? Estas son todas las cosas que pienso poner en esta maleta. Pero estoy viendo que no me va a alcanzar. Porque son varias cositas. Y eso que faltan otras cosas más. Todo mi shampoo. Mis ropas. Pienso llevar también este parlante. Es un parlante inalámbrico. Así que yo creo que me va a servir bastante. Y si no estamos en una zona donde no hay este señal. Entonces con este parlante y un USB fácil escuchamos música. Lo peor es que yo también quiero llevar mi laptop para hacer algunas cosas. Lo malo es que hace poco cambié el teclado de mi laptop. Pero al parecer no me vino bien. Porque el día de ayer se me salió un tecladito. Se me salió una tecla. Y lo que voy a hacer es cambiarlo por garantía. Y así que tengo dos a tres días como máximo. Para que puedan hacer esto. Y de ahí colocar el teclado en el laptop. Porque ahorita mi laptop está sin teclado. En estos momentos mi laptop está así. Miren. Sin teclado. Se ve bien feo. Y así que tengo que poner lo más antes posible este teclado que lo cambien. Y tenerlo listo. Ahora como esta maletita que es muy pequeña no va a alcanzar. Lo que voy a hacer es el día de mañana ir a mi hermana. Para que me preste una maleta más grande. Ya que ella ha viajado más que yo. Así que ella tiene una maleta mucho más grande. Y además así poner más cosas. Porque esto no me va a alcanzar. Ya que todavía no sé la cantidad de días que me voy a quedar. No sé si me voy a quedar dos semanas, tres semanas, un mes. Todavía no sé. Es por eso que también no sé la cantidad de ropa que pienso llevar. Donde voy a ir quieren que me quede por mucho más tiempo. La verdad no sé todavía la cantidad de tiempo que me voy a quedar. Ya que no tengo una fecha de regreso. Y así que lo que voy a hacer es disfrutar lo mejor posible. Desestresarme por completo. De igual manera voy a estar grabando muchos videos para ustedes. Para que puedan ver dónde me voy a encontrar. Y cómo voy a llevar la laptop. Entonces voy a estar editando los videos. Y voy a estar subiendo. Espero poder estar subiendo constantemente los videos. De igual manera ustedes van a poder ver en mi historial de Instagram. Si aún no te has suscrito. Pues anda sígueme a mi Instagram. Que ahí voy a estar poniendo mi historial. Donde voy a estar viajando. Y vayan a conocer el bello lugar donde estaré. Hola amigos. ¿Cómo están? Ya estamos a un día de viajar. Porque mañana ya estoy viajando. Y si acuerdan que les mostré que no tenía un maletín o una maleta. Para que entre toda mi ropa. Pues ya lo encontré. Ya lo tengo. Sí, ya tengo todo listo. Lo único que me falta es irme. Les voy a mostrar todo lo que pude meter en mi maleta. También mi laptop ya está completo. Ya arreglé, cambié su teclado. Y así que todo está ok. Acá está la maleta. Esta me prestó mi hermana. Aunque en la cámara se ve como si estuviera sucia. Pero no. Ya le dió su limpiadita. Todo. Aquí entró toda mi ropa. También está la laptop. Ya arreglé la laptop. Mira. Metí como si pudiera. O sea, que entrara todo, todo, todo. Porque estaba un poco complicada. Había puesto algunas cosas de aseo aquí. Pero no me cerraba por la laptop. La laptop le tuve que embalar bien. Para que no se raye ni nada. Y ya está todo listo. Así que algunas cosas lo metí por los costaditos. Por aquí. Este de acá es un repelente. Porque allá donde voy a estar hay bastantes mosquitos. Así que el repelente sí o sí. Y más adentro también por aquí están algunas cosas. Tuve que acomodarlos así. Porque si no, no entraban para nada. Así que la maleta ya está lista. Y además esta maleta cumple con las medidas que establece en el aeropuerto. Así que ya está todo. Y también voy a llevar mi mochila. Dentro de mi mochila. Más que todo están mis cosas un poco personales. Acá tengo mi tomatodo. Mi cartuchera. De cosméticos. La mascarilla. Y un regalito para una personita. Que estoy yendo a ver. Y bueno. Mi billetera. Y sobre todo. Este documento. Que es una declaración jurada. Que en el aeropuerto te piden declaración jurada. Ya no la prueba del COVID. Sino una declaración jurada. Que tú no estés enferma. Ni te hayas contagiado. Acá está ya casi todo listo. Salud. Mira quién está aquí. Dulce. Dulce siempre viene aquí a mi cuarto. ¿No Dulce? Te desacostumbras. Ya piensas que aquí es tu cuarto. Y también alisté ya la ropa que voy a ir puesto. Para no estar a última hora listando que ponerme. Voy a ir puesto un polo. Mi pantalón negro. Polo a rayas. Pantalón negro. Y mi casaca. Porque como voy a salir de madrugada. Va a estar todavía de noche. Y va a ser frío. Porque acá hace frío. En las noches y de madrugada. Así que. Salgo con el saco. O la casaca. Y mis botines. Estos botines voy a ir puesto. También estoy llevando una zapatía. Porque me dijeron que tengo que llevar zapatía. Porque vamos a hacer harto, harto ejercicio. Así que. Yo ya estoy lista. Para el día de mañana. Y bueno. Espero pasarlo súper, súper. Yo sé que lo voy a pasar muy, muy bien. Desestresarme. Como ya les comenté. Y tengo muchas, muchas expectativas positivas de este viaje. Porque me han comentado que hay hermosos lugares. Bellos, bellos, bellos. Pero no se preocupen. Que yo voy a filmar. Les voy a mostrar todo lo que voy a ir haciendo. Y además voy a estar poniendo pequeñas historias. En Instagram y Facebook. Bueno. Y Whatsapp no pueden ver. Porque no brindo mi número personal. Pero no se olviden de seguirme. Sígueme en mis redes sociales. Que vas a estar viendo las cosas. Que haré en el transcurso de estos días. Así que. Nos vemos en la siguiente historia para mi diario. Chau, 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 chau.